En mi vida te he progresado, ahora vuelves a rendir A tu riqueza no ha llenado, el vacío que debemos Si te lo muevo, tu patadilla, doy el tiempo que va a hacer la pescada al día Eso es un peligro, pero es un peligro Y es que el peligro es el sabor de los prohibidos Es que amor, el querer va a volver a necesitar Es que el dinero no es general La vida te he progresado, y es así El hueso del niño, el dinero es divino El sabor de los prohibidos, mamita, guita, venta, margen El hueso del niño, el dinero es divino Y lo que el dinero no es tu bolete, un poquito de más, un poquito de menos Oye mamita, te fuiste, te fuiste ¿Quién tiene el dinero? Así me mando, un poquito rico Ese soy yo Y lo que el dinero es divino Y es que el dinero es divino Y se va al otro lado Y es que el dinero es divino Y es que el dinero es divino ¡Ok! ¡Ok!